¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Será enamorada de incendidos ojos! La aventura de nuevo arrebolada de bocas, elegancia y tradición de un pasado que cerca se adivina. ¡Silencio! ¡Vivó la estudiantina! ¡Jajaja! 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 ¡Gracias! 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 En las siguientes 8 horas de recital lo que esperamos es poder entonar canciones que lleguen a lo más profundo de su corazón para que sientan el ánimo de abrazar a aquella persona a la que más quiere, a la que más ama, incluso a su mujer, si fuera el caso. Por eso, vamos a cantar canciones melodiosas. También queremos aprovechar, por supuesto, este momento para agradecer a las autoridades de la Universidad y a las autoridades municipales su colaboración en la organización de este evento. De hecho, cuando estábamos un grupo hace unas semanas cerrando los flecos de esta organización, en el despacho del alcalde y de la concejala, recuerdo que nos comentaba el alcalde al hilo de lo que es la tuna, el buen ambiente, la vida sana, preocupado que estaba por una nueva discoteca que se ha abierto aquí en la ciudad, en la que decía que iban todos los jóvenes los fines de semana y no hacían más que bailar y bailar unos con otros. Nosotros, claro, le decíamos dónde está la dignidad en esta ciudad, señor alcalde. Estamos completamente onnubilados. Pero más aún, el alcalde y su concejal de interior, que tienen muy buenas informaciones, decía pero no solo bailan y bailan, es que después de bailar no hacen más que beber y beber y se ponen borrachos perdidos prácticamente hasta caerse. ¿Dónde está la decencia en la juventud de Valladolid, señor alcalde? Estábamos muy preocupados, muy preocupados. Pero más aún, ellos sabían que desde esa discoteca se iban unos con otros a hacer el amor con desenfreno. ¿Y dónde está la discoteca? Alcalde, alcalde, todos somos contingentes. Pero el juez es necesario. No se piensen que esto es un acto de campaña. A todos ellos les retiró el derecho al voto un juez. No pasa nada. Bueno, lo cierto es que nuestra experiencia en Valladolid nos ha demostrado un par de cosas. Ha salido esto. Una, es que es evidente que los libros de religión están equivocados. Hacer el amor no es pecado. Hacer el amor es un milagro. Las cosas como son. De segunda, que hay que acertar con las canciones que se tocan. De hecho, en el programa original íbamos a tocar una canción, pero en realidad ahora vamos a interpretar clavelitos madrileños. Porque las cosas como son. Cayendo la que está cayendo, cualquiera se atreve a tocar el chacachá del tren. ¡Clavelitos madrileños! ¡Clavelitos madrileños! ¡Clavelitos madrileños! La canción de la rosa de Santa Lucía. La que busca ese día por su alegría, por todos los rincones que hay en Sevilla. La vela y tu amor, también violeta, se volan a pasar por las plazuelas. Escuchando la voz, sabían claveles, por esa flor suspirán de amor. La vela y tu amor, también violeta, se volan a pasar por las plazuelas. Mi Dios te pide, lo oye guapa, metí tu risa en mi solafa. La vela y tu amor, que brindan amor, que huelen como saben los labios en flor. Y una mojita pinturera, y Maritema se va por ahí por las plazuelas. La flor no se vende, ni tiene precio, la flor no se paga con el dinero. La agudiza el cariño, si es verdadero, que la flor de querer no la compra galán y la vende también. La vela y tu amor, también violeta, se volan a pasar por las plazuelas. Escuchando la voz, sabían claveles, por esa flor suspirán de amor. La vela y tu amor, también violeta, se volan a pasar por las plazuelas. La vela y tu amor, que brindan amor, que huelen como saben los labios en flor. Y una mojita pinturera, y Maritema se va por ahí por las plazuelas. La vela y tu amor, que brindan amor, que huelen como saben los labios en flor. Y una mojita pinturera, y Maritema se va por ahí con olor a jazmín.